Donde reconocieron públicamente que la plataforma pública de empleo no es un mecanismo transparente. Una nueva jornada de protesta se adelantó por parte de integrantes de la Unión Sindical Obrera Uson en acompañamiento a los guardas de seguridad de la Unión Temporal Colbicet-CP-Col al servicio de Ecopetrol en Barranca Bermija. Hoy nuevamente los guardas de seguridad al servicio de la refinería nos encontramos protestando esta vez por la violación sistemática que viene ejerciendo la administración de la Unión Temporal y de Ecopetrol al no quererse sentar a negociar nuestro justo pliego de peticiones presentado por la Unión Sindical Obrera con el argumento leguleyo de que la Unión Sindical Obrera es un sindicato de industria y la Unión Temporal Colbicet-CP-Col no es una industria. Unos de los puntos más importantes que reclama este gremio es el pago de dominicales, derecho a sindicalizarse y cambiar el método de intermediación laboral. Pero además algunos acuerdos que se hicieron el 1 de diciembre del año pasado con Ecopetrol tendiente a generar un mecanismo nuevo para la intermediación laboral diferente a la plataforma pública de empleo y diferente a la intermediación que están haciendo los compañeros y Ecopetrol la semana pasada a través de un comunicado irrespetuoso contesta que no se va a sentar a negociar, que va a incumplir este acuerdo. De igual manera el 1 de marzo de este año se hicieron algunos acuerdos con Ecopetrol en el tema de dotación, en el tema de cena en caliente y otros aspectos del diario vivir de los compañeros. La protesta pacífica seguirá hasta reestablecer los compromisos por parte de Ecopetrol. En los campos de exploración como el Llanito, Cazave, Centro, Cantagallo, Puerto Huiches, San Martín Cesar, Sabana de Torres y Bucaramanga hacen parte de estas actividades. Aún no hay pronunciamiento oficial sobre el tema por parte de directivas de la estatal petrolera. Gracias.